Durante las comparsas nos encontramos a este grupo, quien nos contó cómo vivieron este festejo y qué les pareció. Con este grupo de adultos mayores que tengo, que venimos trabajando hace mucho tiempo para estos eventos que siempre organiza el municipio. El grupo de adultos mayores ha hecho presencia en varios municipios del Valle con diferentes presentaciones. Nosotros bailamos música folclórica y yo llevo ya 35 años con el grupo, pero constantemente hemos estado trabajando con el grupo. Hemos representado muchos municipios también. Por último, María Sinisterra extiende una invitación a los tulueños y demás para que vengan y se gocen la feria y sobre todo a los adultos mayores. Por eso les decimos a todos los adultos mayores que se salgan de ese encierro porque ya hay que cuidarnos con el virus, pero hay que saberlo llevar. Así que ya saben, no se pueden perder la feria de Tuluá porque trae mucha alegría y cultura para todos los espectadores.